¿Qué es la técnica de Mónica Gostroje? Me encanta estar con Mónica Gostroje y van a ver lo que vamos a hacer. Les encanta, ¿eh? Mónica, presentaste esta técnica en varios lugares, en Enearte, y tuvo mucho éxito también. Sí, con mucho éxito, mucha repercusión. Es el estilo steampunk, que en realidad nace, como hablábamos antes, como un estilo literario, pero ahora se usa mucho en la decoración. Lleva mucho engranaje, simula las máquinas de vapor, los globos aerostáticos, los óxidos, los materiales como el cuero, el bronce. Hermoso. A mí me encanta, es un estilo que a mí me gusta mucho. Y pega, ¿eh? Pega, ahí les pusimos la palabra steampunk. Steampunk. También ustedes pueden averiguar un poquito en Wikipedia. Hay muchas series ahora que tienen un poco de ciencia ficción, que tienen un poco esta onda así de los relojes, el tiempo que pasa, engranaje. Engranaje, sí. Así que bueno, agradeciendo, vapor. Y ahí traje otro. Este está buenísimo. Claro, que es del mismo estilo con otros colores. Mirá qué lindo, ¿eh? Esto es madera. Es madera, es madera y parece metal. Todo simulado. Mucho. Yo digo esto de los colores, la paleta de colores, ahora van a ver, tengan en cuenta esto. Pero hay un color que le va muy bien, una vez que hiciste toda esta base que es el celeste bahía. Claro. Que le da al óxido esta cosita. El óxido del color, ¿viste? Levanta, sí. Levanta. Que es este color y levanta un poco todo el negro. Quiero que vean los materiales, vamos a usar gesso. Sí, adhesivo para decoupage, base acrílica, los acrílicos decorativos de terna, por supuesto, los colores que me llevan al óxido. Y como final, el barniz mate, porque tengo que seguir el estilo. Entonces uso el barniz diluyente mate. Bárbaro, ¿eh? Además pueden entrar a Eterna y ahora saben que tienen una nueva forma de comunicación, además de la página web, de Facebook, Instagram y todo, un WhatsApp. WhatsApp, sí, señor. Está buenísimo. ¿Y qué decís? Hola, ¿qué tal? Hola, Marcela. Qué divino, ¿eh? Por WhatsApp. A ver si me animo y lo pongo yo también. Porque no sé, viste, hay que estar todo el día. Cómo no, cómo no. Bueno, ¿vamos a la clase? Vamos. Vamos, vamos. Lo primero que vamos a hacer es, con gesso y un stencil que simule, o sea, que represente un reloj, vamos a generar esta imagen en volumen. Le vamos a dar textura a la tapa de la caja con la imagen del reloj y gesso. Una vez que está seco el stencil, con cartón corrugado voy a cortar una tira y lo voy a pegar con adhesivo y barniz para decoupage. Lo que hago es poner el adhesivo sobre el cartón y lo voy a ubicar en la parte opuesta a este reloj para que haga un balance de imagen, ¿no? Porque después voy a superponer cosas. Entonces me hace un balance en la caja, en la tapa de la caja. Lo que les aconsejo es no apretar demasiado, no hacer mucha presión, para que no baje el cartón corrugado. Con base acrílica negra pinto toda la caja. En este caso estoy trabajando la tapa de la caja, pero esta técnica se hace en toda la caja, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar sobre la tapa. Con la misma base acrílica pinté los engranajes y pinté las molduras, una mariposa que en este caso está hecha con porcelana fría. Ahora voy a simular el efecto óxido y voy a trabajar con los colores tierra de sombra tostada, siena tostada naranja y algo del celeste bahía, que no podía faltar. Con pincel seco voy a trabajar sobre la imagen que generamos, ¿se acuerdan? Con el gesso y el esténcil de reloj. Descargo bien mi pincel y voy a trabajar todo sobre la imagen esta del reloj. El negro me sirve para opacar aún más los colores que voy poniendo y simular ese óxido. Ahora paso al tierra de siena tostada. Descargo bien mi pincel, descargo en una servilleta y ahí voy con algunos toques de tierra de siena tostada. Con toquecitos de anaranjado voy a realzar algunos sectores del reloj. Aprovecho los colores tierras que usé para hacer el óxido para manchar también el cartón corrugado que puse, que simula una chapa, ¿sí? Y esta pobre chapa está bien oxidada. Y después voy a poner también unos toquecitos de naranja. Mancho también los engranajes con la misma técnica y los mismos colores que usé, siena tostada y naranja. Y voy a pasar ahora a un color de acrílico que me encanta, que es el celeste bahía. Con celeste bahía voy a darle esos toques de iluminación y aparecen, cuando se ven los óxidos, aparece el celeste bahía en muchos lados. El óxido natural, ¿sí? El óxido de los metales. Entonces, con celeste bahía y pincel seco lo que voy a hacer es como iluminar un poco la caja. También pinté unos pedacitos, unos retazos de cartulina negra con los colores óxidos y los voy a pegar con adhesivo y barniz para decoupage. Pego de un lado y pego del otro. Esto va a simular unas chapas oxidadas. Como ven, acá todo es simulación. Nada real. Ahora voy a pegar esta. Una cartulina negra donde pinté con colores óxidos y simulo estas chapitas. Luego, una lámina que está también con los colores, esta que tiene plateado. Le voy a poner bastante adhesivo para decoupage, adhesivo y barniz para decoupage. Y no importa si lo hago sobre la caja y paso a través de la caja porque como es barniz no se va a notar, no me mancha. Esto es adhesivo y barniz, entonces puedo pasar perfectamente que no se va a notar. Entonces adhiero, ahí, ¿sí? Y esto si quieren también le pueden hacer todo un borde con naranja y siena tostado y va a aparecer también una chapita oxidada. Muy bien, cuando ya tengo mi base hecha, lo que hago es empezar a armar la caja. Y voy a pegar con silicona líquida. Lo que voy a hacer es, las chapitas, estas que pinté, que son chapitas comunes que encontré de un transformador en la calle, vieron que una se convierte en adicta a la basura, a juntar todo lo que encuentro. Entonces, pinté las chapitas con los mismos colores óxidos y fueron parte de esta caja. Luego, los engranajes que pinté y que también estaban bastante oxidados, los voy a poner. Este estilo se caracteriza por llevar engranajes. Entonces, lo que voy a hacer es que coincidan, ¿sí? Y que sean, o sea, que uno con otro coincida y sea parte de una máquina irreal que no está acá, pero que podría estar. Con un pincel liner y el acrílico celeste bahía, lo que voy a hacer es generar la imagen de un alambre tejido, muy sutilmente y no en toda la caja. Con esto lo que hago es completar espacios. Completo el diseño entonces, haciendo un óxido alrededor de la lámina y pegando estos tornillitos que están hechos con porcelana fría y simulan estos tornillos viejos que adhieren las láminas y la chapa a la caja. Y todo el diseño lo voy a terminar con barniz y diluyente mate. Uso el mate, ¿por qué? Porque tengo que seguir el estilo industrial que tiene y entonces tiene que ser una base opaca. ¡Gracias!